Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las llevo el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y soy muy limpia y estoy violando a metro huramán Después de cual le trajo siempre me arrepiento Yo sé que estoy con alguien si en ese momento Y tienes que saber Te estoy muriendo, muriendo por verte Te hago un incendio, si no puedo volver a verte Ya recuerdo tu cuerpo y el mío Te llamo el vacío Y por la noche de mi siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo que se aloje Te llamo el vacío Como si te llamo el vacío Si tú no estás conmigo Lo has sentido, lo has sentido Te llamo el vacío Como si te llamo el vacío Si tú no estás conmigo Se que estás intentando Olvidarme y no estás pasando Cada vez sobre el te está dando Solo lo mío que estás sintiendo Porque estás recordando Esa noche buena, nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena que mil veces he visto Ya eres ajena Y es como Dios lo hizo bajo la luna llena Esa noche buena, nuestra canción suena Grabamos en el piso, vimos las estrellas Ya llevo mil besos y ninguna es tan bella Y ahora te confieso, no sé si con ella No estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, si no puedo volver a verte Ya recuerdo tu cuerpo y el mío No estoy muriendo, muriendo por verte Y por la noche venciendo frío Si tú no estás conmigo Te vuelve, ya no te va Yo sigo, vacío Como si te llamo el vacío Si tú no estás conmigo Conmigo, contigo, 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 no sé qué la belleza te va a seguir hoy si tú no estás conmigo.